Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bienvenidos a Faro Televisión. Hoy en Dijeron del Islam nos acercaremos a uno de los personajes históricos más influyentes de la historia contemporánea. Hablamos de Napoleón Bonaparte. Nació en 1769 en Córcega, sólo un año después de que dicha isla pasase a ser parte de Francia. Su familia era Corsa de origen italiano, debido a lo cual Napoleón, quizá el francés más conocido de la historia, habló siempre la lengua francesa con acento. Este aparente desarraigo hizo que muy prontamente se sintiera abierto a la diversidad cultural y a las ideas nuevas, lo cual influiría decisivamente en su acercamiento al Islam. Inició la carrera militar muy joven como teniente de artillería con sólo 16 años. El ambiente ilustrado imperante en la Francia prarrevolucionaria le llevó al contacto con la masonería, muy presente en aquel país y cuyas creencias básicas son de corte unitario, al igual que en el caso del Islam. Además, la masonería hunde sus raíces en el mundo musulmán, particularmente en Egipto, civilización milenaria a la que el destino pronto acabará llevando a nuestro personaje de hoy. Durante la revolución francesa, fue ascendiendo meteóricamente en el convulso en torno de la dialéctica revolucionaria-contrarrevolucionaria, hasta llegar a alcanzar el grado de general. En este contexto, en el año 1798 comandó una expedición francesa a Egipto, la cual tendría una consecuencia personal para él mucho más importante que las propiamente políticas y militares. Allí entró en contacto por primera vez con el Islam, aunque era una religión que, como buen ilustrado y racionalista, ya conocía y consideraba más cercana a la verdad que el cristianismo. Sin ir más lejos, ya al llegar a Egipto tenía redactada una carta que comenzaba así. En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo. No hay más Dios que Dios, y Mohammed es su profeta. Dios no tiene ningún hijo ni a nadie asociado a su dominio. Como podemos comprobar, comienza igual que las suras o capítulos del sagrado Corán e incluye la declaración de fe o shahada del Islam. Sin embargo, un hombre como Napoleón no se limitaría a una conquista militar y a unas limitadas muestras de simpatía. En el Cairo, Bonaparte se personó en la Universidad de Al-Azhar, el centro de estudios religiosos más importante del mundo islámico. Allí se reunió con los principales ulama o eruditos de las ciencias islámicas para preguntarles acerca del islám. Según un compañero suyo, en Egipto Napoleón manifestó constantemente su asombro por las bendiciones que el profeta del islám y otros grandes hombres en la historia habían traído a las tierras que tomaron bajo su protección. Él esperaba que el islám fuera la fuerza que le permitiera recoger de nuevo estas bendiciones para el mundo e incluso afirmó, creo que adoptaré el islám como mi religión. De hecho, el historiador británico actual David Pitcock publicó un libro en 1992 en el que afirma que Napoleón abrazó el islám en Egipto y adoptó el nombre musulmán de Ali y que también le acompañó en esta decisión su general Jacques Menou, quien adoptó el nombre de Abdullah y contrajo matrimonio con una mujer noble egipcia que era descendiente del profeta Mohammed, la paz sea con él. Algunos orientalistas apuntan, sin embargo, que este acercamiento al islám fue meramente interesado por parte de Bonaparte. Sin negar categóricamente este punto, lo cierto es que Napoleón apreciaba y admiraba sinceramente la sharia o ley islámica, pues agregó muchos aspectos de esta ley, especialmente de la escuela maliquí de jurisprudencia, al código civil napoleónico, un corpus legal que ha sido la aportación más duradera del bonapartismo y que representa la base en la que se inspiran muchos de los códigos legales del mundo actual. Gal Barón Gorgot, uno de los cronistas y biógrafos coetáneos de Napoleón, afirma, Napoleón solía leer el Corán silenciosamente, luego levantaba la cabeza y decía, como en un sueño, la religión de Mohammed es la más bella. Todo ello coincide con el testimonio aportado por sus íntimos de que solía llevar consigo una traducción del sagrado Corán al francés, que constituía uno de sus libros de cabecera. A su regreso de Egipto, quién sabe si motivado por la nueva espiritualidad que había descubierto, Bonaparte comenzó una carrera de meteórico ascenso al poder, que le llevó a convertirse sucesivamente en primer cónsul de la República el año 1799, cónsul vitalicio en 1802 y finalmente emperador de los franceses en 1804. Encumbrado a tales alturas, empleó la siguiente década en aventurarse a conquistar Europa empleando una combinación de guerras y alianzas, llegando su imperio a extenderse en algún momento desde las estepas rusas hasta el estrecho de Gibraltar. Finalmente, la heroica resistencia del pueblo español por el sur, unida a la derrota en Rusia por el norte, con el invierno como factor clave, acabaron por desangrar al imperio napoleónico por sus extremos, lo que fue aprovechado por los británicos para acabar con su dominio, derrotándole primero en Leipzig en 1813 y tras un efímero regreso que duró 100 días en Waterloo, definitivamente, confinándole en la isla británica de Santa Helena, en medio del océano Atlántico, hasta el final de sus días. Fue durante este exilio cuando, quizá desde una mirada retrospectiva hacia su vida, Napoleón retomó lo que probablemente nunca había perdido del todo, su cercanía hacia el Islam. El autor Christian Scherfels afirma en su libro Napoleón y el Islam que el ex emperador declaró en una ocasión, ya en Santa Helena, la existencia y unidad de Dios que Musa, Moisés, anunció a su pueblo y Jesús a su comunidad, fue proclamada posteriormente por Mohammed al mundo. Arabia se había convertido en un país de idólatras. Seis siglos después de Jesús, Mohammed concienció a los árabes acerca de la existencia de Dios, tal y como otros profetas como Ibrahim, Abraham, Ismael, Ismael, Musa, Moisés e Isa, Jesús, habían hecho antes que él con otros pueblos. La paz en Oriente había sido perturbada por los arrianos, los cristianos que seguían la doctrina unitaria de Arrio y por los herejes que habían estado esforzándose para difundir, en nombre de la religión, un credo ininteligible que está basado en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mohammed guió a los árabes al camino recto, les enseñó que Dios es uno, que no tiene padre ni hijo y que adorar a varios dioses era una costumbre absurda, que supone una continuación de la idolatría. Este punto pone de manifiesto que Napoleón había entendido muy bien que el mensaje de Jesús estaba restringido al pueblo de Israel, es decir, a los judíos, que era a quienes Dios había prometido un Mesías, mientras que el Islam es el primer mensaje y la primera religión revelada por Dios para toda la humanidad. El mismo autor añade, en boca de Bonaparte, yo soy musulmán unitario y glorifico al profeta, espero tener en un futuro cercano la oportunidad de reunir a gente sabia y culta de todo el mundo y establecer un gobierno que dirigiré en base a los principios escritos en el Corán. No resulta extraño que un hombre de mundo, iniciado en los principios ilustrados y progresistas de la Francia revolucionaria y conocedor de la espiritualidad masónica en sus primeros grados, se sintiera inclinado hacia el Islam, una religión conocida por su racionalidad, pragmatismo y avanzados valores. Sin embargo, ello por sí solo no explica el sincero y personal apego que sintió hacia el Islam y su sharia, especialmente en los últimos años de su vida. Ello tiene que ver principalmente con la amplitud de miras, la ausencia de prejuicios y la gran osadía de un gran hombre que, desde humildes orígenes, fue capaz de llegar a lo más alto y convertirse en el estadista más influyente de su tiempo. De hecho, no es descartable que su entendimiento amplio y abierto del Islam haya tenido una importante influencia en la firmeza de carácter y claridad de visión que permitieron a buena parte alcanzar tan altas cotas personales y políticas. Para terminar, nada más recordarles que pueden seguir viendo Dijeron del Islam y otros muchos programas en nuestro canal de YouTube Faro Televisión. Que Dios les bendiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gracias. Gracias. Gracias.